Buenas noches, bienvenidos gente a un nuevo video de la tienda del Fortnite Como cada noche, pues os traigo la nueva tiendecita De hoy estamos a 5 de octubre en Latinoamérica 6 de octubre en España Hostia, no para esto, madre mía A callar Bueno, pues chavales, vamos a ver la nueva tiendecita Si hoy trae alguna cosita nueva Que parece ser que regresan las cositas de... El tema de sube el volumen, ¿no? O sea que creo que tenemos un conciertito Mañana mismo, o en el día de hoy Bueno, si compras alguna cosita, código de mi canal RescondoSSYT Que me ayudaríais muchísimo al comprar cualquier cosita con mi código Y... ¡Opa! Pues parece que tenemos un nuevo baile Tenemos un nuevo baile El de copines Que por fin llega en el Fortnite Vale, que llevaba muchísimo tiempo Entrado Obviamente, pues esto tiene bastante copyright ¿No? Es el gesto de... Baile de Aya Nakamura ¡Toma! ¡Toma! Bueno, movimientos dulces Buenardos Sexys ¡Uuuh! Bueno, el baile está muy guapo, ¿eh? El baile está muy guapo Lo que es la coreografía está bien Y la música también está muy guapo O sea, muy buen baile Bueno, pues esto de... Pues llega de nuevo Con el tema del evento Concierto musical de Mañana Kamura Que es mañana mismo, ¿vale? Así que esto por un lado ¡Venido! Por fin Pues lo compráis, chavales Os agradecería muchísimo Que lo hicierais con mi código Bueno, ¿eh? ¿Qué más? Lote de asesina volcánica Que vuelve a la tienda Lote que cuesta 1600 pavos Con todas estas cositas Que estáis viendo Cuatro cosas La skin Mochila Pico Y envoltorio ¿Vale? Luego tenemos de vuelta La skin encapuchado Capuchada Capuchado Que trae dos estilos Por 800 pavos Estos dos de aquí El piquito de bate adaptado Cuesta 500 pavos Y Vuelve la skin de Sorina Con el pico incluido Escadas nocturnas 1400 pavos Que cuesta esta skin Que salió hace no mucho Y vamos a ver ¿Qué tenemos más? Tenemos al muñeco de prueba Con sus dos estilitos El de fiebra de carbono Y el normal La mochilita Que también trae estos estilos 1200 pavos Luego la sesera Que es el pico De esta skin También con dos estilos 500 pavos Pasaríamos al envoltorio De prueba de choque Por 300 Envoltorio De la skin De muñeco de pruebas La skin de bujía Que vuelve también Con sus dos estilitos 1200 pavos Y la skin De desguazo Que también trae dos estilos Estilo robot Y el estilo Con la cara De miausculos Y la mochila Que también trae El estilo De miausculos Este De aquí Skin que cuesta 1500 pavos Luego vuelve Jones Desencadenado Jones y prisionero 800 pavos Esta skin Que no trae mochila Ni ningún estilo Pero bueno Por aquí la tenemos de vuelta Y a la última sección Tenemos la skin De Jules La caballero chatarra Que vuelve la tienda Una vez más Skin Que trae esta capa Como mochila Luego la skin De Bachi Skin que llevaba Algunos días sin salir Pero tampoco muchos Skin que trae Estos dos estilos El negro y el normal Y la mochilita La mochi Mochila Mochila Bueno bailecito Hay musiquita Perdóname Musiquita para lobby Soy un gato 200 pavos Vuelve aquí Por aquí El ejercito de movimientos marciales Por 200 bivacs Y el de locura El bailecito De la alienígena Del marciadito Por 500 pavos Vuelve A la tienda Como el deponente Contempla Este ejercito De 200 Pavitos Y creo que no tenemos Nada más Bueno sigue por aquí El lote de Guardián glutinoso Con la skin de Mochi maníaco Que salió en el día de ayer Así que esto por aquí Y vuelve toda la oferta De sube el volumen Tenemos las skins Estas De No son de Quachela Bueno tenemos El lote de Quachela Número 1 Por aquí de vuelta Con las skins Las skins de Alto y Poetisa Y sus cositas Y El otro lote De Quachela Verdad Hace frío ya Un poquito Corre el aire Bueno pues esto De vuelta Luego también Todos los bailes Estos Que tenemos un porrón Por aquí Un porrón Chavales El de despierta El de mi mundo El de rolli El de eterno Everybody loves me Shucks Hit it Bim bam boom Cada gesto de estos Cada baile Cuesta 500 pavos La serie de ídolos Y luego por aquí El de pike De dynamite De BTS El baile del pollo Einau Sola de tambor No soy para ti Don't start now La macarena Gangnam style Y savage Que también pues cuestan 500 pavos Todo esto de vuelta Chavales Juntamente con las skins Estas de las lucecitas Que tienen los estilos Blancos y negros Esto de vuelta Los lotes enteros También Vale Los gestitos estos De mar de luces Y ven aquí Que más Estas skins El equipo de fulgor Que también siempre Viene con Toda la oferta De subir el volumen Con estas también Las MVPs Las fisteras Si les llamo Estas Estas si que son De las lucecitas Vale Estas reactivas Y también pues Breakdance Fiorisco La DJ Bob Bueno Todo lo que siempre Vuelve cuando tenemos Un conciertito de estos Por otra parte Tenemos toda la oferta De Halloween Por aquí Siguen las calaveritas Tenemos la Ione Midasomnio Siguen por aquí El lote críptico este Las skins de las cajitas Bananito Bueno De hecho lo tenemos todo Vale Los packs de Halloween De inicio De salvar el mundo Y del club de Fortnite Así que bueno chavales Esto es todo Nuevo bailecito De copines Mañana tenemos el concierto Podéis ganar un graffiti Creo que puntos de experiencia Y algo más Así que nada En el video Un saludo gente A veces por los ataques Nos vemos en el siguiente Chau